Es producto también de una toma de conciencia sobre el poder que tiene el lenguaje en nuestra visión y concepción del mundo. Sobran los ejemplos de los efectos terribles de utilizar el concepto de raza para denominar etnias o grupos culturales, aunque probablemente el más conocido sea el del nazismo.